seguramente has conseguido algún objeto con los atributos que tú querías pero los modificadores que llevan no son los que tú necesitas o viceversa llevan los modificadores que tú quieres pero no los atributos y al final pues acaba vendido acaba desmontado y desaprovechado bienvenido a un nuevo tutorial donde vamos a ver un método de rolling de objetos muy pero que muy bueno y el objetivo de este método es conseguir un objeto exactamente como lo querríamos tanto con sus atributos con los modificadores que necesitemos y es un método súper sencillo muy rápido de hacer y bastante eficaz pero antes de continuar recordaros que si te gusta este contenido no te olvides suscribirte muy sencillo con el botoncito y en la descripción tiene un grupo de discord para que te una a la comunidad que ya somos mucha gente para ello primero vamos a hablar un poquito de las formas de conseguir los diferentes objetos y algunos consejos que quizás no lo estéis utilizando todo el mundo sabe que a través por ejemplo de las expediciones o algunas fases en concreto de la historia se puede farmear muchísimo y durante el farmeo sobre todo tenemos objetos tanto raros como épicos es decir azules y morados y muchas veces que ocurre que nos podemos llevar tranquilamente un día entero farmeando para buscar un objeto en concreto con unos atributos y que no nos salga a mí me ha pasado yo me he llevado un día entero para que no me salga nada porque tenemos que buscar algo muy muy concreto con unos modificadores y atributos pues bien el primer consejo que voy a dar para conseguir ciertos objetos es que no solamente os dediquéis a farmear en expediciones sino que también hagáis uso de algunas tiendas que os podéis encontrar en el mapa por ejemplo en la ciudad grieta que es donde yo estoy ahora mismo viene dos tiendecitas muy buenas y me diréis no 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 ahí solamente se vende objetos verdes comunes y a ese punto quería llegar otra tienda que yo recomiendo mucho por ejemplo es ciudad foso para poder comprar algunas cosillas pero ya que estamos en la ciudad grieta vamos a ver qué es lo que tiene en la tienda y por qué lo recomiendo y aquí yo vengo muchísimas veces aunque no lo creáis porque de estos objetos he creado los mejores épicos yo lo que hago siempre es buscar los atributos que necesito vamos a poner un pequeño ejemplo imaginaros que está en la chaqueta que yo querría con estos tres atributos poder de anomalías succión debida de habilidades y reducción de tiempo de recarga pues vamos a comprarlo como ejemplo para este vídeo lo bueno de esos objetos que son de color verde los comunes es que podemos utilizar este método por ejemplo para hacerlo desde cero ya sabéis que uno de los dos modificadores lo podemos cambiar tantas veces como queráis pero siempre el mismo y vamos a ver un ejemplo con un objeto azul es decir raro y un objeto verde es decir común para que veáis un poquito la diferencia de cómo se puede utilizar y aquí llegamos al punto importante para este método para este rolling de objetos si os fijáis esta es la chaqueta que acabo de comprar simplemente la selecciono y quiero que tengáis en cuenta un detalle muy importante esto lo sabe todo el mundo solamente necesito que uno de los dos modificadores sea el que yo necesito para que el otro pueda cambiarlo cada vez que quiera y empecemos pues nada simplemente cambiando la rareza de este objeto es decir de común a raro para ello le doy a mejorar y el primero que me dan a escoger entre tres modificadores de tu clase en este caso como espiromante pues simplemente escojo uno de estos tres pero tenemos que buscar si es uno de estos tres es el que yo voy buscando no preocuparos escoger cualquiera de ellos por ejemplo este de aquí y ahora volvemos a mejorar para cambiarlo de raro a épico pero en este caso nos darán a escoger entre tres modificadores de rango 2 y aquí es donde tenemos que pararnos muy importante porque es donde tengo que comprobar si es el que quiero o no imaginar que ninguno de estos tres son los que yo querría y tampoco es de sobrecalentamiento que es el que acabo de poner antes ninguno me valdría por tanto si yo escojo uno de ellos y me salgo automáticamente este objeto no me valdría para nada por lo que acabaría por desmontarlo o venderlo y eso no es lo que yo quiero con este método lo que yo quiero es todo lo contrario que podáis utilizar de nuevo este objeto que tenéis ahora mismo aquí y volváis a intentarlo tantas veces hasta que salga uno de los modificadores que vais buscando para ello dos casitas muy importantes lo primero no seleccionéis ninguno de los que hay aquí simplemente os pasáis por encima para saber cuál es cada uno y lo segundo es que nunca dejéis el cursor encima de ninguno de ellos para hacer el método lo dejáis afuera y esperáis unos segunditos y unos segundos para que muy sencillo vamos a cerrar el juego y a reiniciarlo esto que vamos a hacer ahora se utiliza muchísimo para el método de la cacería por tanto lo que yo voy a hacer aquí ahora mismo es salirme del juego cerrarlo por completo sin salirme de este apartado para que no se desperdicie la chaqueta en mi caso pues simplemente lo cierro y lo vuelvo a abrir directamente para volver a empezar ya lo he iniciado de nuevo el juego así que vamos a comprobar que esté intacto y si me voy a la parte de abajo de nuevo tenemos aquí la chaqueta del abismo espacial sin tocar nada es como si estuviese de cero por lo que podría volver a intentar de nuevo el mismo método vamos a hacerlo de nuevo como ejemplo mejorar rareza escogemos uno de estos tres imaginar que no es ninguno de los que yo necesito así que vamos a comprobar el segundo modificador le damos de nuevo y ahora imaginar que tampoco lo queremos que reiniciamos otra vez el juego y lo volvemos a intentar una y otra vez este método lo podéis utilizar perfectamente para crear un rolling de objetos y bastante bastante efectivo yo ya lo he hecho muchas veces y os lo recomiendo os lo he explicado para objetos comunes pero también se puede utilizar para objetos raros es decir de color azul vamos a utilizar como ejemplo este objeto este casco de máscara de cirujano del campo de batalla nivel 50 un solo modificador y si nosotros le damos ahora a mejorar rareza lo convertiría en épico y vamos a comprobar porque el primer modificador no es el que yo estoy buscando sin embargo vamos a ver si en el segundo modificador tenemos un poco más de suerte le damos a mejorar y vemos que bueno no me interesa ninguno de estos tres como no me interesa ninguno de estos tres modificadores y el primero que tengo tampoco por poner un ejemplo cojo cierro el juego lo cierro todo todito y vuelvo a reiniciar de nuevo y directamente he reiniciado el juego vamos a comprobar que el casco está intacto efectivamente aquí lo tenemos para de nuevo hacer exactamente lo mismo mejorar y comprobamos cuáles son los modificadores que hay por ejemplo en este caso sí que me interesaría tener este modificador y podría cambiar el primero por poner un ejemplo así que lo seleccionó y ya tendría el objeto como yo querría con mis modificadores y mis atributos este es el mejor método para hacer un rolling con los objetos y conseguir la armadura o el arma con los mejores atributos y modificadores que necesitáis hasta aquí este pequeño vídeo tutorial espero que os haya gustado como siempre un buen like para poder apoyar no te olvides de dejar un buen comentario de que te ha parecido si lo ha utilizado si ya lo conocía y como siempre nos vemos en otro vídeo chao